Que quede claro, si tú te portas lleno te lo voy a dar como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Y tengo que te quemo, porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego, y te dejo seguir No tienes claro, que soy la que controla, pero dale, vamos Paso a paso que me va levando el calor Tu pantalón, va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Que quede claro, que quede claro Si tú te portas lleno, te lo voy a dar Como nunca te he mandado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú, soy tu veneno Está jugando con fuego Yo que te quemo Estas jugando con fuego Sonido Estas jugando con fuego Estas jugando con fuego